Será el mega evento deportivo Ramater a nivel nacional organizado por primera vez por una región. La idea es una iniciativa inédita que surgió por parte del gobierno regional de Valparaíso, respaldado por el Instituto Nacional del Deporte. Serán las primeras olimpiadas de deporte amateur de la quinta región. Esto es envidiable, que una región, una intendencia, un gobierno regional, hayan tenido esta iniciativa que es digna de copiar. Nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para que eventos de esta magnitud se desarrollen en todas partes. Yo lo catalogo como mega eventos, son 4.500 personas, pero lo más importante es que justamente al ser personas que son de 25 años y más del mundo amateur, de ellos que dedican toda su vida para trabajar, pero que tienen un amor escondido, que agarran las zapatillas y se ponen a correr o a practicar alguna disciplina deportiva después en la tarde, hace que nosotros veamos con mejores ojos este evento. El magno evento que está enfocado en dar una oportunidad a participantes mayores sobre 25 años no tendrá una única sede de competiciones. Quintero, Casa Blanca, Santa María, La Ligua, Cabildo, San Felipe, Quilpue, Putaendo, son algunas de las comunas donde se jugarán estas ocho disciplinas deportivas en competencia que entrarán en la categoría de olímpicas o tradicionales, por ejemplo ciclismo y atletismo, pero también se incluyó la rayuela. Esta es una actividad que al revés de lo que nosotros comúnmente estamos acostumbrados, en el sentido de que es una actividad que está concentrada en una comuna, lo que hemos hecho es descentralizarla, es decir, en muchas comunas de la región van a haber competencias eliminatorias, primero en las provincias y también en determinadas comunas vamos a desarrollar a lo largo de todo el territorio etapas finales, para concluir en una gran gala del deporte que queremos hacer en el Congreso Nacional para poder destacar no solamente a los deportistas, sino que también a los dirigentes deportivos. Esto también viene a relacionar nuestro accionar respecto al aporte que hemos hecho de 3.000 millones de pesos para el mejoramiento de algunos recintos deportivos que son propiedades de estas instituciones deportivas que se extienden a lo largo de toda la región. Estamos muy contentos como gobierno regional por el apoyo permanente que ha tenido el Consejo Regional para las distintas iniciativas deportivas. Así es que, de verdad, este logro que hoy el deporte obtiene, el deporte amateur obtiene para la región es tremendamente histórico. Las Olimpiadas se iniciarán este viernes 1 de diciembre y tendrá su ceremonia de inauguración en la comuna de Concon en su Estadio Olímpico, recinto deportivo que también recibirá competidores en dos disciplinas durante el desarrollo del evento. Hemos aceptado con mucho gusto esta invitación, más aún en el caso de nuestra comuna que ha sido considerada para la inauguración. Efectivamente, este viernes 1 de diciembre en el Estadio Olímpico del municipio se va a desarrollar esta inauguración con la presencia de las delegaciones de todos los municipios que van a participar en la distinta disciplina. Concon tiene la ocasión también y la oportunidad de participar como sede en el fútbol femenino y también en la rayuela, nuestro deporte declarado hace muy poco como deporte nacional. En estas primeras Olimpiadas se espera la participación de unos 4.500 deportistas amateur quienes por 57 días dividirán sus tiempos entre sus jornadas habituales de trabajo o estudio combinados con su participación en este certamen, en ese deporte que nunca desarrollaron de manera profesional pero que en estas Olimpiadas tendrán su revancha logrando conseguir una apreciada medalla.